Gracias por ver el video. Un periodista sin libreto. Hay momentos difíciles, momentos complicados, momentos de tensión. Hay mucha gente sufriendo en el mundo, sobre todo en la parte allá del este, en Ucrania, en Rusia y en los países aledaños. Pero eso repercute en el mundo entero. Una buena noticia para los colombianos. Se conoció una decisión tomada por el presidente Biden, que si bien debe ser enviada inicialmente al Congreso de la Nación de los Estados Unidos, para que haya un aval formal, completo. Sin embargo, se ha destacado que desde la Cámara Alta, el país donde vivimos aquí en los Estados Unidos, ya tenía una iniciativa para imponer a Colombia esta designación. Una designación realmente interesantísima, que tiene que ver con las relaciones bilaterales entre los dos países, donde Colombia ha sido fundamental para la lucha antinarcóticos en todo el continente. Por supuesto, también se suma ahora el apoyo de Colombia, conjuntamente con Estados Unidos, para dar un respaldo a Ucrania con respecto a la agresión que viene tomando de parte de Putin, el presidente de Rusia. Yo convoqué esta mañana a un especialista, un hombre que conoce muy bien Colombia, es escritor, es un hombre muy acreditado aquí en Miami, fue presidente de una Cámara de Comercio colombiana, también yo diría la única aquí en el sur de la Florida. Y evidentemente, Ricardo Tribín, es de quien estoy hablando, es uno de los referentes más importantes sobre la visión de Colombia aquí en los Estados Unidos. Tengo mucho gusto de saludar a Ricardo. ¿Cómo estás Ricardo? Bienvenido. Bien, muy estimado Agustín, aprecio mucho que me invitas a tu programa, estar escuchado y visto, y pues para mí también es de inmenso agrado poder estar aquí compartiendo, sobre un tema tan importante como es el caso de Colombia y de los mismos Estados Unidos. Muchísimas gracias por tus gratas palabras. Sé que son sinceras. Bueno, Ricardo, estamos viviendo tiempos realmente difíciles, complicados para todo el ciudadano, porque evidentemente acá aumentó la nafta, los costos se van para arriba, los sueldos no aumentan a la misma proporcionalidad. Ahora, evidentemente estamos en una tensión muy difícil en Miami, que por supuesto es el eco de lo que está sucediendo en esta guerra que desató el señor Putin. ¿Cómo estás viviendo estos momentos? Bueno, yo diría con serenidad. Yo paso mi vida con serenidad y con fe. Lo aprendí desde niño en la Cámara de Juniors de Colombia, que en inglés son los Junior Chamber International, cuyo credo de sí dice, nosotros creemos que la fe en Dios da sentido y objeto a la vida. Entonces, estos son momentos que el hombre no puede controlar. Hay una serie de protagonistas, cada cual con su propia agenda, donde los egos individuales pues tienen preponderancia incluso sobre el bienestar común. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo soy impotente. Allá, lo único que yo puedo hacer es orar a Dios por la paz del mundo y porque ojalá que eso que está pasando en Ucrania, bueno, nada, desaparezca y se vaya porque es que nosotros no podemos seguir pendientes de los caprichos de un ciudadano por ningún sentido. No podemos, no podemos. Y no podemos tampoco mirar una sola cara de la moneda. Porque nosotros hemos visto en Occidente la cara solamente de Putin, pero nosotros no estamos viendo en la otra cara. ¿Por qué pasa eso? Entonces, yo lo que invito es a la reflexión, a la concordia, a estar serenos y tener fe de que el mundo también sabe que locuras no pueden cometer. Lo dijeron algunos, no sé si eran científicos o dignatarios rusos, el mundo no puede estallar una guerra nuclear porque se acaba el mundo. Y como decía alguien, si hay una guerra nuclear o una tercera guerra mundial, la siguiente guerra va a ser con flechas y con garrotes. O sea que eso no va a pasar. Pero acaba de decir el presidente Biden, lo estoy viendo en una revista muy seria, dice Joe Biden asegura que Estados Unidos no va a pelear una guerra contra Rusia en Ucrania. Pues claro que no. Y los generalistas dirán, no, es el presidente que no nos defiende. No, no, es que primero está la seguridad de los Estados Unidos. Y la inteligencia, antes que la brutalidad. Es que no es de que yo soy el cowboy, ¿no? Señor. Y voy a disparar, ¿no? Está en juego la vida de muchos seres humanos. Y por eso yo creo que el presidente Biden está haciendo un buen papel en este proceso. Desafortunadamente, pues con todo lo que está pasando, hay consecuencias económicas. El aumento del precio del petróleo, el costo de la gasolina, de los alimentos. Pero dígame, querido Agustín, ¿qué hacemos? Es que eso no depende del gobierno. Eso depende que el señor Putin entre en reflexión. Ya el presidente Macron ya estaba hablando, le está invitando a que finalmente se salga de ahí. Y bueno, pues esperemos tan que los ucranianos puedan dar un poco. Así es. Porque ahí tiene que ser todo el mundo. El alegato de Putin es muy sencillo. Ucrania no puede entrar a la OTAN. Pero ¿cómo? Si es la libertad de cada país. No puede entrar porque no puede permitir que las fuerzas enemigas estén a pocos pasos de rusa. ¿Qué él ha abusado? Sí. ¿Qué él ha invadido? Sí. Pero hay que ver las cosas desde los diferentes ángeles. Así es. Entonces, volviendo al tema de Colombia, antes de entrar de lleno en otros temas también importantes que estamos viviendo. Bueno, resultó lo que se esperaba. El presidente Biden recibió en la Casa Blanca al presidente de Colombia, Iván Duque. Y allí, de alguna manera, hizo lo que tenía que hacer. Eso que hizo el presidente fue agradecerle a Colombia todo lo que Colombia está apoyando a Estados Unidos en este momento. Y le dijo que, particularmente en este importante encuentro, que Colombia es el aliado estratégico no miembro de la OTAN más importante. Uno de los más importantes o el más importante. Se llevaron las relaciones bilaterales al más alto nivel y esto posicionó a Colombia como el principal socio de Estados Unidos de Latinoamérica. Me imagino que usted debe sentir muy riegocijado con estas palabras. Muy orgulloso, muy orgulloso de que un presidente de la nación más grande, más poderosa del mundo, como es el presidente Biden, le dé a Colombia una atención básica dentro de los Estados Unidos. Colombia ha sido un aliado de los Estados Unidos toda la vida. Yo no recuerdo épocas, tal vez hubo una época por allá medio incómoda en que a un presidente colombiano, con justa razón, le quitaron la visa en los Estados Unidos. Pero tenían razón los americanos por eso. Pero esto me acuerda cuando el presidente Andrés Pastrana, que dicho sea de paso, lo tuvimos este lunes pasado en el conversatorio Colombia Habla, se reunió con el presidente Bill Clinton en Cartagena y desarrollaron una excelente relación y de ahí nació el Plan Colombia. El Plan Colombia que después ejecutó el presidente Uribe con excelencia, que permitió que la guerrilla en Colombia prácticamente quedara aniquilada. Lamentablemente, pues después vino otro gobierno que decidió prácticamente entregarle a los perdedores todo. Y es el juego en que con caras ganan ellos, con sellos pierde usted. Y me parece que el encuentro de ayer, hay que felicitar a los dos presidentes, le da concordia, le da tranquilidad, y le dice tanto a Colombia y a los Estados Unidos que mutuamente tienen amigos, uno con el otro. Muy momento. En un momento muy particular llega este reconocimiento a Colombia de parte de Estados Unidos, que es esta guerra que estamos llevando adelante, pero también que este momento importante donde hay elecciones en Colombia. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cómo ves el panorama? Bueno, yo como ciudadano cumplí con mi deber. Es decir, yo no puedo ir a Colombia a lanzarme a la Plaza Furia, porque primero no vivo allá, y segundo soy impotente a tantas situaciones que hay. Pero yo sí puedo contribuir, como pueden contribuir muchos colombianos, con algo que vale más que cualquier cosa, el voto. Yo estuve ayer en el consulado de Colombia en Miami y voté. O sea que yo cumplí con el primer requisito que el civismo y la dignidad nacional le dan a un ciudadano y a un país, que es el derecho al voto, y yo lo ejercí. Por eso la gente que habla que votemos en blanco, que no votemos, no, esa no es la solución. Eso es como el avestruz que entierra la cabeza en la arena, ¿no? Hay que enfrentar al toro, hay que cogerlo por los cuernos, y tenemos que votar. Si queremos que permanezca una democracia como la que han llevado los tres últimos cuatro, no, ustedes los presidentes, pasar a Uribe y ahora a Duque, tenemos que votar. O sea que yo invito desde acá a mis amigos, mis ciudadanos amigos y no conocidos de Colombia, del exterior, que salgan a votar, que no dejen de votar, que no se queden viendo la televisión, que no se queden ahí debajo de las comidas, que cumplan con el deber cívico, que es el que la patria nos llama. Hay una sombra de un tal Petro. ¿Cómo te cae? Pues mira, ¿sabes que no lo conozco? Bueno, pero sabemos su accionar, su actuar, es un hombre hoy candidato número uno, digamos, dentro de los potenciales. ¿Qué dice tu impresión sobre su personalidad? Mira, no lo conozco, pero el país sí lo conoce. Como dice la palabra de nuestro Señor, por sus frutos los conoceréis. Petro tiene un antecedente muy grande, guerrillero, muy complicado, donde grandes figuras nacionales como la señora Gloria Lara de Echeverry y el líder general José Manuel Mercado fueron secuestrados por ese movimiento y asesinados al que pertenece o pertenecía Gustavo Petro. Eso ya te da una idea de la calidad del funcionario, del ciudadano que está aspirando a ser presidente de Colón. Pero eso no es lo único, porque pues si el señor Jesús nos enseñó el perdón, pues el país sí lo perdonó y lo amistió. Es que la procesión siguió y él desarrolló, fue electo, se hizo elegir. Él es muy populista y él atrae más, sabe cómo manejar eso, que además hay que reconocerle, es inteligente. Pero en Bogotá, cuando fue electo alcalde, hizo una pésima, malísima alcaldía de Bogotá. Se habla de unos camiones de basuras que se compraron por unos precios grandes y quedaron abandonados sin que quiera ponerse en funcionamiento. Su alcaldía fue un desastre. Y además su manera de ser, su manera como él agita las cosas. Colombia acaba de pasar por una situación muy complicada que todavía está ahí pendiente, que es la de que crearon la primera línea, que para mí es la guerrilla urbana, agitada por el mismo y camufladamente por algunos alcaldes comunistas que tiene Colombia. Y que fueron los que hicieron los grandes destrozos, que destruyeron, ¿qué? El patrimonio de la gente pobre. Porque si usted le quita al pobre la oportunidad de montarse en un bus colectivo, como se llama Transmilenio, y le destruye las instalaciones, o le destruye, le rompe el comercio de gente que ya no puede trabajar, es un ataque a la clase popular. Entonces, eso es lo que nos ha mostrado Gustavo Petro. A mí personalmente no me gusta ni poquito. Quiera Dios de que ese señor no vaya a quedar presidente de Colombia. Pero repito, mi querido Agustín, para eso los que no creemos en Petro, los que no nos gusta Petro, no por su figura, no por su cara, sino por su pasado y su presente, salgamos a votar. Hay otras alternativas. Salgamos a votar. Bien. Se presentan tres coaliciones, de alguna manera, que son las que representan a la izquierda, al centro y a la derecha. Yo estaba leyendo por ahí la opinión de algunos expertos que tildan este proceso electoral como demasiado complejo, porque el país se enfrenta a un fuerte descontento social, fundamentalmente por la subida del costo de la vida. Estas frases, ¿qué te pintan? ¿Te pintan alguna expectativa de quién podría ser el nuevo presidente de Colombia? Mira, eso se empieza a aclarar a partir del domingo por la noche del lunes, cuando ya se sepa cómo queda compuesto el Congreso de Colombia. En este caso, las elecciones al Congreso son tal vez las más trascendentales de muchos años, porque ello indicará el equilibrio de poderes, sea cualquiera el presidente. Entonces, hay que elegir un buen Congreso. Hay que elegir un Congreso, obviamente, y para eso hay que votar. Porque si yo quiero que Petro no salga, y no quiero que los amigos de Petro lleguen al Congreso, pues tengo que votar por la parte contraria. Hay tres consultas que se llaman, que son las consultas para los precandidatos a la presidencia. La una es la de este señor Petro, la otra es de una que se llama centro-izquierda, que me parece más de izquierda que de centro, y la otra es la de centro-derecho, que a mí me parece más de centro, que es en la que está David Marguil, el conservador, Enrique Peñalosa, Fico Gutiérrez. En fin, es una alternativa muy interesante. Entonces, hay que votar por esas consultas. Y una cosa muy importante, tú hablas del proceso complejo, sí lo es, el que vaya a votar tiene que saber dos cosas antes de votar. Número uno, si es para el Senado, me refiero a los colombianos en el exterior, pero también en Colombia, tienen que saber cuál es el número de la persona del partido que van a votar. Si es para los colombianos en el exterior, también hay que conocer el número y el partido por el cual se va a votar. Y si es para la consulta, y aquí viene mi exhortación, antes de depositar el voto por las otras condiciones de Senado representantes a la Cámara, hay que pedir el voto de la consulta, el tarjetón de la consulta, antes de, porque si usted vota y dice, ay, por favor debe el voto de la consulta, ya no se lo va. No me parece correcto, pero bueno, es una manera de establecer el voto. ¿Qué aportó a favor de O'Allen en particular? ¿Qué pudo haber movido un poco la estructura política en Colombia, la llegada o la vuelta de Ingrid Bentancur como candidata? Yo diría que ninguno, nada. ¿Por qué? Porque yo no creo que Ingrid, después de que salió del secuestro, en la que el presidente Uribe la salvó, o sea, fue una acción del presidente Uribe, no de su ministro Santos, el que actuó fue el presidente Uribe. Cuando la liberan después de varios años largos de secuestro y de su juicio, ella sale, pero comete uno de los pecados más grandes que puede tener un ser humano, que se llama la ingratitud. Entonces, ella fue ingrata con el presidente Uribe, con su propio esposo, que se la jugó por muchos años, mientras estuvo secuestrada, y a los pocos meses lo dejó. Y al frente al país, pues ella hizo lo que es rico, se fue a huir a París, allá a la ciudad de Rusia, al lado de la Torre Eiffel, en Montmartre. Entonces, ella no se quedó en el país, afrontando lo que tenía que afrontar, combatiendo lo que debía combatir, porque no era solo el dolor de ella, sino de muchos secuestrados y de muchas víctimas que había. Ella se fue a París. Y ahora, no sé cuántos años después, viene como redentor, ¿no? Y de redentor, yo no creo que el país le crea. Yo no lo veo la más mínima opción a Ingrid de Tacos. Ya, estamos de acuerdo que no aparece como una figura clave en estos comicios. Sí es una persona que evidentemente despertó alguna inquietud. Una pregunta, a ti particularmente. ¿Tú ubicas a Gustavo Petro como un hombre de izquierda? Un hombre que presenta un programa que, a pesar de no ser muy exacto, muy conocido todavía, contiene política de izquierda? ¿O le das alguna razón a aquellos que están viendo que, precisamente, Gustavo Petro está girando hacia el centro? Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Por eso dice la realidad. Lo dudo mucho. Él es un hombre de izquierda, y más que de izquierda, para mí, él es un hombre anarquista. Puede ser comunista, no sé. Yo creo que sí, pero él pertenece a la corriente del señor Chávez, del señor Maduro, a la de los Castro, a esa que ha hecho tanto daño. Porque, mire, si el socialismo del siglo XXI, que es el que ya después consolidaron con el Foro de Sao Paulo, tanto el señor Castro como el señor Chávez, y ahora el señor Maduro, el señor Lula, el señor Ortega, el señor Morales, y demás ciudadanos, tuviera algo bueno. ¿Por qué esos países están tan destrozados? ¿Por qué la gente se está muriendo de hambre? Esto sería para que tú me lo confirmaras, pero dicen que un pensionado tiene un ingreso al mes de un dólar con 50 en Venezuela. ¿Quién vive con un dólar con 50? Con eso no se pone ni un cuarto de gasolina del carro. Entonces, cuando usted, una nación tan multimillonaria como lo era Venezuela, con tanto petróleo, destruye el país, los ciudadanos se mueren de hambre, ahí se acaba de detectar que el petróleo de Venezuela es incluso menos que el petróleo de Colombia. Venezuela lo triplicaba antes de que llegara la dictadura de Chávez y de Maduro, y hoy está en la tercera parte. Y que las instalaciones petroleras están vueltas nada, porque no las han mantenido, así como las instalaciones eléctricas. Entonces, Venezuela sufre por todos los lados. Yo pregunto, ¿a sufrir lo mismo que Venezuela o lo mismo que el pueblo cubano allá en la isla? Yo lo dudo, pero es importante que la gente tome conciencia de eso. Bien. Todos miramos un poco el accionar las palabras, los movimientos del expresidente Uribe. Es un, yo diría, es una persona que atrae a muchos colombianos. ¿Dio alguna sugerencia de quién es la persona que él va a votar? Yo sabemos que tiene su preferencia, pero quiero escuchar a tu persona. Bueno, él comanda el Centro Democrático. Sí. El Centro Democrático tiene un candidato que es el doctor Oscar Iván Zuluaga, al que ya fue candidato cuando el señor Santos. Creemos muchos que él derrotó al señor Santos, pero hubo muchos dineros que tampoco se han aclarado, que entraron al final en la campaña y lograron derrotar a Oscar Iván, un ministro de Hacienda que fue del presidente Uribe. Y bueno, el presidente Uribe claramente dice al Centro Democrático que voten por él. Pero el doctor Iván Zuluaga, Oscar Iván, no está en la consulta por eso, porque él pasa directo a la primera vuelta que va a hacer. O sea, él, un señor que está en Bucaramanga, un señor Hernández que fue alcalde de Bucaramanga, pasa también. Y los que salgan de esta consulta, de las tres consultas, y entre ellos se definirá entonces quién, desobviamente, quiénes pasan a la segunda vuelta. Solamente pasan dos. Y ahí exactamente, a partir de, parcialmente a partir de mayo y luego, perdón, de ahora, y luego a partir de mayo se despejará el panorama y se sabrá realmente cuáles son las opciones para los unos o para los otros. Sé que estuviste ya ejerciendo tu voto aquí en el consulado colombiano de Miami. ¿Qué ambiente encontraste? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está de optimismo o de negativismo ante estas elecciones? Yo no tengo la gente muy tranquila. Había mucho orden. Tenemos un consul excelente que es el doctor Pedro Agustín Valencia. Las cosas estaban manejadas con mucho orden. Filas bien organizadas. Había puestos de votación. Yo voté serenamente. No oí ningún comentario de que nadie se estuviese quedando. Y voté como me gusta votar a mí. Yo madrugo a votar. Yo fui de las primeras personas en la fila. Para mí el voto. Si yo soy capaz de madrugar para irme en desayuno, yo no madrugo para votar. Y eso fue lo que hice. ¿Qué influencia tiene Uribe en estas elecciones desde el 2021? Bueno, perdón, 2022. Uribe es el presidente, el conductor, es el líder natural del Centro Democrático. Y es el que pues está comandando a los jueces del Centro Democrático. El lunes se va a saber cuál es la fuerza del Centro Democrático. Hay varias fuerzas que están en juego ahí. Una, la del Centro Democrático. Otra, la del Partido Conservador que comanda Andrés Pastrana. Otra, obviamente la del señor Petro y otra la de la del Partido Liberal que comanda el señor Gaviria, César Gaviria. Entonces, vamos a ver qué sale. Por eso te digo que el lunes es muy importante. Yo cuando se haga contarle los votos que ojalá los podamos tener antes de las doce de la noche del domingo. Tenemos cómo queda esa composición y cómo quedan las cosas. Bien. Colombia es un país muy rico, un país muy importante y muy infreyente en América Latina. Tiene un vecino bastante, bastante controversial donde tanto en tanto hay algún roce. ¿Cómo está la relación hoy día, la tranquilidad, la política, la economía en relación a su vecino Venezuela? ¿Qué decir? Por ese señor no se puede hacer nada. Ese señor dice unas cosas tan horribles, tan agresivo, tan ofensivo. Y, pues, no, hay que hacer lo que ha hecho el presidente Duque, tenerlo allá retirado bien lejos, sin relaciones, porque es que una persona que ha albergado los principales terroristas de Comunia, los auspiciados en su territorio, a pocos kilómetros de la distancia de Colombia, que son los peores enemigos narcotraficantes. ¿Usted qué puede esperar de esa persona? ¿Habrá algún tipo de diálogo sensato que se pueda hacer por él? Él no. Él es otro caso simpático de, yo no sé si, yo diría que parte de ignorancia y parte de absurdez en el gobierno del vecino para eso. Bien. Bien. Este, ¿cómo sigue tu tu trabajo de escritor? Porque ya son varias las oportunidades que recibimos tu libro, tus libros. ¿Qué estás haciendo en este momento en ese aspecto? Bueno, mira, yo sigo, ya publiqué ese libro, terminé el séptimo, no lo he publicado porque la pandemia no me permitía moverme, yo creo que en este primer semestre lo voy a publicar. Todos han sido realmente muy exitosos, se han vendido, el cliente los he vendido a través de Amazon, tanto en la versión escrita por físico como la versión Kindle, ese es mi último libro, coaching, una visión clara y entendible que esté en Amazon y ahora voy a sacar el nuevo libro que también espero hacerlo, ya después te doy el título porque no lo no lo he publicado, pero es muy bien, yo hago también consultoría, yo tengo una experiencia grande en el terreno corporativo, hago consultoría y hago coach de vida y ejecutivo y baso mis coaches en algo que se llama la inteligencia emocional, me parece que cuando yo aprendo a identificar mis sentimientos y me vuelvo un mejor ser humano, mis condiciones como ser humano mejoran y por tanto mi desempeño en el trabajo y en la comunidad, o sea que hago coach, consultoría, escribo, tengo un blog y todas las semanas publico un artículo en mi blog y en diferentes medios de comunicación. Ricardo, sabes que hace muchos años que tengo la oportunidad, tengo la suerte de tener tu amistad y realmente para mí es un honor tener esta posibilidad de dialogar de tanto en tanto contigo, así que sabes que deseo lo mejor para vos, para tu carrera, para tu familia y te mando un gran abrazo. Para ti uno bien grande me aprecio y mi admiración, eres un hombre digno de mostrar en el periodismo y como ser humano. Gracias. Muchísimas gracias. Ricardo Tribín, un hombre clave en Miami, referente de Colombia, pero que también supo encontrar el camino para ser muy importante en distintos campos aquí en esta ciudad. Hacemos la pausa y venimos enseguida.